vamos a estar comenzando la discusión sobre biotecnología en plantas con una primera introducción a la importancia de las plantas en lo que es la biotecnología más bien clásica antigua utilizando productos producidos por las plantas y métodos iniciales de transgénesis para poder entonces producir lo que son hoy en día pues las plantas más modernas más adelante vamos a estar trabajando ya método de transgénesis moderno y vamos a estar hablando sobre las distintas características que han sido aprobadas para uso y consumo en plantas genéticamente modificadas lo primero verdad es que cuando estamos pensando en biotecnología agrícola tenemos que recordar que parte de lo que discutimos anteriormente es que el uso de cruces selectivos pues constituye una de las partes importantes de lo que llamábamos biotecnología antigua cuando no teníamos conocimiento ni siquiera todavía de lo que son los genes y pues se podía cruzar organismos que fueran similares para producir entonces versiones modificadas de cada uno de ellos hay que recordar que aunque no sea en un laboratorio esto sigue siendo manipulación genética verdad porque estamos haciendo una especie de selección artificial en el selective breeding básicamente vamos a estar viendo cómo podemos elegir observamos una variación que nos interesa por ejemplo estamos viendo aquí un ejemplo bien sencillo donde vemos las dos tipos diferentes de granos de maíz vemos unos que son más ricos en aceite unos que tienen menos aceite se identifica aquella planta que produce este tipo de granos más ricos en aceite esas van a ser artificialmente seleccionadas para crecer y llegar a la madurez y esencialmente estamos eliminando aquellas que no nos interesan y nos estamos quedando con las que tienen la característica deseada y para efectos de lo que sería la manipulación genética artificialmente vamos a ayudar a que éstas se reproduzcan unas con otras y a través de múltiples generaciones en donde se va seleccionando consistentemente el mejor individuo pues vamos a ver selección artificial y vamos a ir descartando ciertas características verdad dejándolas atrás aquellas características no deseadas y vamos a ir ganando aquella característica que nos interesa y esta es básicamente pues la forma en que inicialmente se estaba haciendo la modificación genética en términos de usos que le tenemos también a los productos vegetales en términos de posibles agentes terapéuticos pues sabemos que muchos de los productos de importancia médica son originalmente aislados de plantas y para efectos de que tengan una idea de algunas algunos ejemplos importantes cosas como el el canfotesina vean por aquí ya ha sido convertida en una formulación rubitecán que se utiliza entonces para tratar problemas digestivos problemas de del hígado tienen artemisina que es el compuesto bioactivo como un compuesto antimalario y fíjense que estos son cosas relativamente viejas dentro de lo que estamos viendo verdad y así por el estilo pues tienen una serie aquí de ejemplos de distintos tipos de compuestos bioactivos que son productos de plantas y que muchos de ellos pues han llegado al mercado con una formulación de de medicamentos también vamos a ver la importancia de las plantas no solamente de nuevo no solamente como como productoras de de compuestos bioactivos con importancia medicinal de nuevo ahí tienen el ejemplo bien claro de lo que es la codeína la efedrina y pseudo efedrina que se utilizan tanto para las alergias bien blastina y bien cristina son agentes anti cáncer verdad y vean aquí esta tablita es antigua pero como quiera estos son productos que todavía están en el mercado y que tienen un valor económico grande verdad y las plantas vienen siendo una fuente económica bien importante y vean entonces que también pues proveen no solamente cosas medicinales sino pues compuestos que son importantes en lo que son las fragancias y el sabor y hablamos pues de perfumes hablamos verdad de de cosas importantes en la industria de los alimentos como la canela la vainilla la menta y recientemente en los últimos años pues ha habido también un movimiento dentro verdad de lo que son personas y grupos en general la que busca unas alternativas al consumo de carne y al consumo de productos animales por las razones que sean verdad hay varias razones salud razones éticas pues ha habido un movimiento para reproducir esencialmente lo que son productos de origen animal con versiones de planta vela basadas en productos de planta y vean que como esto ha ido creciendo y como en términos económicos de nuevo vean el crecimiento por ejemplo lo que son las leches entre comillas leches de origen vegetal es un negocio de mucho dinero 1.9 billones de dólares en ese tipo de productos lo que son productos de nuevos similares al queso a carnes lo que son verdad condimentos de nuevo de origen estrictamente vegetal en donde se han sustituido todos los productos animales y esto fue un mercado que ha ido creciendo a través de los últimos años y no podemos verla descartar que eso también en cierto modo pues es un tipo de biotecnología en términos de cómo vemos la biotecnología agrícola a nivel global fíjense que tenemos aquí una serie de compañías que son las top companies a nivel global con respecto a lo que son drogas derivadas de planta tienen a nuestros amigos de agua el hay lily por ahí y ven de nuevo que esto es un mercado internacional desde norteamérica en suramérica europa y asia y dentro de los los compuestos que más se utilizan pues fíjense que tenemos muchos esteroides tenemos fenoles glucósidos etcétera y las aplicaciones para las cuales más se utilizan estos productos pues no son nada sorprendentes estamos hablando pues por ejemplo productos para oncología productos para dermatología desórdenes del sistema nervioso central como verdad lo que son parkinson alzheimer etcétera productos para tratar condiciones hormonales endocrinas en otras palabras de las las hormonas que sean de origen vegetal que puedan ser sustitutos a hormonas de origen animal y de nuevo estamos viendo las plantas como unos productores bien importantes de muchas cosas diferentes en puerto rico vamos a tener entonces una serie de compañías también que son especializadas en lo que es biotecnología agrícola este website pravía el puerto rico agrícola technology industry association ellos constantemente actualizan la página y ellos son esencialmente un grupo donde va a estar recogido todo lo que tiene que ver con biotecnología agrícola en puerto rico ustedes se fijan aquí en la parte de abajo estamos viendo una serie de logos y este es el website de ellos y estas son las compañías que tenemos en puerto rico en estos momentos fíjense que el área sur de la isla es donde más acumulación de compañías agrícolas vamos a tener en ponce juanadilla santisaber salina sabana grande y estas son las áreas donde hay más agriculturas en sí en puerto rico así que no es de nuevo nada sorprendente por ejemplo en singenta que es una compañía de semillas recombinantes tiene su una de sus de sus sucursales aquí en puerto rico en el sur me parece que en el área de guánica si mal no recuerdo tenemos también dao agro sciences que entraron también aquí en puerto rico de nuevo en el área de lo ven por aquí salinas y guayama ellos son compañías que trabajan pues semillas recombinantes principalmente se van a estar trabajando lo que son maíz y soya tienen agri line genetics de nuevo miren aquí los campos semillas recombinantes se trabaja mucho maíz otra vez soya y buyer recientemente en el 2016 pues también abrieron una de las compañías de ellos en el área sur de puerto rico en el área de sabana grande y guánica volvemos más adelante vamos a estar viendo esencialmente qué es lo que trabajan estas compañías y cómo ellas trabajan estas semillas recombinantes pero vamos a ver que hay en el caso de las plantas pues hay unas ventajas que ellas proveen con respecto a la modificación genética hay una ventaja que tienen por encima de los animales y es que las plantas son las podemos reproducir a partir de explantes lo que serían porciones de la planta no necesitamos un adulto completo y volver a las etapas embrionarias para poder reproducirlas y van a ver que una de las cosas que ayuda a poder hacer estas modificaciones genéticas es que tenemos muchas alternativas podemos hacer cultivo celular directamente de células individuales podemos hacer cultivo lo que se llama el callo y ese callo se deriva de alguna parte de la planta típicamente la hoja se puede cultivar el órgano completo se pueden cultivar los embriones a partir de las semillas etcétera y en todas estas etapas tenemos alternativas de cómo hacer modificaciones genéticas que eventualmente puedan llegar a la planta adulta esa parte de método de transgénesis la vamos a estar discutiendo un poco más adelante pero históricamente hay que mencionar que las primeras plantas genéticamente modificadas en los Estados Unidos surgen en 1983, vean aquí los tres ejemplos, tabaco, petunia, girasol y tienen aquí la modificación genética que se hizo en cada una de ellas en el tabaco se introducen unos genes que le proveen a la planta resistencia al antibiótico canamicina y a la droga metotraxato, petunia resistencia a canamicina y en el girasol pues simplemente un gen de la bichuera verde y estos son como llaman en inglés pues experimentos de proof of principle la prueba del principio que nos muestra que es posible hacer este tipo de modificación genética en realidad introducir un gen de resistencia antibiótico en una planta es una muy mala idea y de hecho ya eso no se hace especialmente si esos genes pueden terminar en el polen de la planta estarían creando resistencia a antibióticos por el ambiente así que eso es algo que ya no se hace pero al principio de cómo se iniciaron estos experimentos de modificación genética fue quizás lo que más fácilmente se les ocurrió hacer porque era fácil de hacer el screening y verificar que estaba funcionando hoy en día pues ya no se utiliza y se hacen otro tipo de modificaciones para verificar que el gen esté presente en la célula o no qué por ciento de las cosechas en los Estados Unidos son cosechas con alimentos genéticamente modificados o plantas genéticamente modificadas estas estadísticas son del 2017 pero nos muestran las tendencias en 10 años desde 1997 hasta el 2017 y nos están indicando si ustedes se fijan en la gráfica primero que nada tenemos esencialmente tres tipos de alimentos soya, maíz y no alimentola pero una planta, algodón y vean que tenemos dos características esenciales que estamos mirando HT implica resistencia o tolerante a hierbicida BT, lo vamos a discutir ya mismo es resistencia a plagas, a ciertos insectos si miramos en 1997 el porciento de de los cultivos del área geográfica cultivada es bien bajito estamos por debajo de 20% en todo y en el caso de maíz tolerante a hierbicida 4% nada más y fíjense como en 10 años ha habido un incremento significativo en el caso del maíz prácticamente desde cero hasta todo de 4% a 92% en el caso de maíz modificado con resistencia a hierbicida en el caso del maíz modificado con resistencia a plaga de 8% a 77% ¿verdad? así que vamos a tener muchísimo, muchísimo cultivo que es genéticamente modificado aparte del maíz y el algodón vemos entonces de nuevo la soya y canola la semilla de canola como también algunos de los productos principales que van a ser genéticamente modificados y de nuevo lo que estamos viendo aquí entonces esta gráfica es la proporción de aquellos que son del 100% de los cultivos ¿qué porciento es lo que llamamos convencional? que sería lo clásico versus ¿qué porciento es biotech? que sería genéticamente modificado fíjense que en el caso por ejemplo de la soya el 78% de la soya que se cultiva es genéticamente modificada y esto es al 2018 mientras que en el maíz pues todavía estamos un poquito atrás un 30% nada más ¿ok? vemos también como en esos aproximados 20 años del 96 al 2018 en la la cantidad de los millones de hectáreas que están cosechadas con productos biotecnológicos con productos genéticamente modificados va en un aumento gigantesco desde 1.7 millones hasta 191.7 millones y eso ¿verdad? es cónsono con esa cantidad de de productos recombinantes que estamos viendo de soya maíz algodón etc a nivel global ¿verdad? a nivel mundial ¿cuáles son los países donde mayor presencia de productos genéticamente recombinantes vamos a ver? pues tenemos Estados Unidos con un 75% o más bien un 75 millones de hectáreas Brasil 51.3% Argentina y se fija que estos son países grandes Canadá India países de mucha extensión territorial pero fíjense que incluso cosas como Bolivia que son relativamente pequeñas pues también están entrando en el negocio de los de los GMOs los genéticamente modificados y de nuevo ¿cuáles son las cosechas que más se han modificado a través de los años? volvemos a ver aquí desde 1996 hasta el 2019 y vean entonces como la soya por ejemplo de prácticamente nada en el 96 prácticamente el 100% de la soya cultivada en Estados Unidos va a ser tolerante a herbicida en el caso del algodón igualmente de prácticamente nada casi el 100% ya es tolerante a herbicida y el algodón empezó el maíz perdón empezó un poquito más atrasado pero ya nos está alcanzando también y el algodón pues igualmente lo vamos a ver como modificado para resistencia a BT que lo que quiere decir es verdad resistencia a insectos también vemos muchísima modificación genética aparte de estas de estas características que ya he mencionado en varias ocasiones resistencia a herbicida y resistencia a plaga que otros productos o que otros tipos de modificaciones se han logrado aprobar y están en el mercado hoy en día pues vamos a hablar un poquito de eso ahora en Estados Unidos tenemos aquí las fechas de aprobación en que estos distintos alimentos y en el caso de algodón no alimento pero de la planta han sido aprobados con cierta algún tipo de modificación genética y fíjense que tenemos el squash fue el primero casi nadie habla de squash genéticamente modificado pero fue el primero y continúa la soya el maíz algodón ya lo hemos mencionado mucho pero también está la papaya en el 97 la semilla de canona en el 99 la alfalfa remolacha y lo más reciente papas manzanas y recientemente las setas entraron también en el mercado y vamos a hablar un poquito de eso ya mismo papas y manzanas lo van a ver más adelante pero son unas modificaciones de lo más interesantes que previenen la oxidación de la papa y de la manzana para que no haya pérdida por el problema de que se pongan marrón cuando se oxidan estos alimentos ustedes lo saben lo han visto que adoptan un colorcito marrón no afecta el sabor pero afecta la apariencia y tenemos nosotros tenemos la mala costumbre de que comemos con los ojos así que si no se ve lindo no nos comemos y eso implica una pérdida de alimento simplemente porque no se ve lindo en el caso de las setas esto fue el año me parece que el año pasado o el antepasado en el 20 o en el 2021 que el departamento de agricultura de Estados Unidos la USDA decidió después de hacer los análisis que no van a regular un tipo de setas genéticamente modificados en que la modificación fue utilizar CRISPR para eliminar los genes que causan ese proceso de oxidación lo mismo que pasa con la papa y la manzana entonces ¿por qué la USDA decide no regular vean el titular escapes regulation porque según los científicos de la USDA la idea de un GMO es que usted o más bien lo que se tiene que regular en un GMO es cuando hay la introducción de algún agente exógeno si estamos poniendo un gen dentro de ese organismo para que haga un efecto particular mientras que en el caso de estas setas al contrario en lugar de estar poniendo algo estamos eliminando la función de un gen por lo tanto aunque son genéticamente modificados no estamos trasteando con el genoma de manera que estemos añadiendo cosas que pudiesen eventualmente hacer algún tipo de daño al consumidor ¿verdad? entonces por esa razón decidieron pues simplemente no regularlo y si las setas llegan a mercado llegan a mercado y pues nadie se va a enterar básicamente porque no hay ninguna necesidad de identificar esa seta como una seta genéticamente modificada bueno ¿qué tipo de de nuevo todos estos todos estos alimentos que les he mencionado que son ya aprobados para consumo ¿qué tipo de modificaciones tienen? y vamos a ver ya mismo cómo se hacen cómo se alcanzan estas modificaciones tenemos por ejemplo manzanas que ya les mencioné y papas que su modificación principal es el non browning la pérdida de ese color marrón cuando se oxida la fruta o el tuérculo ¿verdad? en el caso de la papa aparte de el non browning vamos a tener también que hay una segunda modificación que evita la producción de acrilamida acrilamida es un compuesto que en altas concentraciones es tóxico y cuando las papas se fríen tienden a liberar acrilamida por ¿verdad? el metabolismo de uno de los aminoácidos que está en alta concentración y la acrilamida es de nuevo es tóxico es neurotóxico y carcinogénico me parece así que pues esencialmente es vamos a bajarle la concentración ya que estamos modificando pues vamos a hacer dos pájaros motivos en el caso del maíz fíjense que hemos tenido tres modificaciones resistencia a insectos tolerancia a herbicidas y una bien interesante tolerancia a sequías que estas plantas requieran menos cantidad de agua para facilitar su supervivencia en periodos de sequía o en terrenos un poco más áridos los usos de este maíz pues de nuevo miren pues lo podemos usar como alimento los podemos utilizar para fermentar y producir alcohol nos podemos utilizar para producir simplemente el aceite de maíz etcétera en el caso de canola tolerancia a herbicida alfalfa tolerancia a herbicida vean que esa tolerancia a herbicida aparece un montón de veces mírenlo por aquí lo voy a marcar en otro color está por aquí está por aquí está por aquí también lo vemos en la soya lo vemos en el algodón lo vemos en la remolacha lo vemos en el maíz y la otra característica que nos interesa mucho es esta disease resistance que sea resistente a algún tipo de enfermedad y lo vemos en la papaya y lo vemos en el squash igualmente bueno estas son las características de nuevo aprobadas para uso comercial resistencia a herbicida resistencia a insectos o plagas resistencia a virus contenido de aceite alterado el non browning que sería entonces la no oxidación retraso de maduración del fruto fíjense que eso no se los puse en la imagen anterior pero hay una explicación para eso lo vamos a ver ya mismo y hay otra que es el control del polen esto es un sistema para evitar que esas modificaciones genéticas en la planta se rieguen por el ambiente entonces aquí en rojo les puse una que no está aprobada pero está bajo investigación y es la posibilidad de utilizar estas técnicas de transgénesis para de alguna manera utilizar esto para eliminar genes que puedan ser genes que codifiquen proteínas que nos resulten a nosotros alergénicas pensando pues principalmente en algo como el maní el maní pues usted sabe que hay muchas personas que padecen unas alergias bien fuertes al maní y que pueden ser incluso mortales para ellos pueden entrar en choque anafiláctico gracias a una semillita de maní entonces la investigación está en progreso en proceso de identificar cuáles son las proteínas que causan la alergia ya eso está y ver si de alguna manera se puede producir algún tipo de maní que sea hipoalergénico hay un problema y es un problema común y es que estas alergias pues no son producidas por un solo tipo de proteína y tendríamos que identificarlas todas apagarlas todas y la persona que es alérgica al maní en realidad pues no sabe a qué del maní es alérgica así que sería seguiría siendo un riesgo consumir maní si usted tiene una alergia de esas mortales a las proteínas pero es una idea interesante poder producir entonces alimentos que algo que causa problemas en la población pues pueda ser eliminado su libro pues básicamente le resume lo mismo así que vamos a saltarnos esta y vamos a ver entonces ahora un poquito sobre cómo se logran estas características qué es lo que están haciendo en la planta qué le están poniendo qué le están quitando y cuál es el mecanismo de cada una de estas modificaciones vamos a empezar con la modificación de resistencia a hierbicida tenemos varias formas de hacer esto quizás el hierbicida más famoso es glifosato que es el conocido Roundup que producía la compañía Monsanto Roundup o glifosato inhibe la síntesis de aminoácidos aromáticos usted sabe que las proteínas son fundamentales en la función de una célula una célula que no pueda hacer proteína va a tener muchos problemas y la proteína necesita aminoácidos para poderse sintetizar así que si la célula pierde la capacidad de sintetizar ciertos aminoácidos automáticamente va a perder la capacidad de sintetizar ciertas proteínas que usan esos aminoácidos así que vamos a estar modificando de tal manera que esas células se mueran y la planta de esa manera pues también se va a morir necesitamos entonces una alternativa para poder utilizar este hierbicida sin que afecte la planta que nos interesa comercialmente el cultivo que nos interesa y ya mismo vamos a hablar de cómo se trabaja para poder resistir al glifosato otro hierbicida es el glufosinato y esta inhibe la síntesis de glutamina otro aminoácido de nuevo mismo mecanismo básicamente bromoxinilo este inhibe fotosíntesis no tengo que decir lo importante que fotosíntesis en la supervivencia de una planta y sulfonilurea inhibe síntesis de otros tres aminoácidos fíjense que muchos de ellos usan el mismo mecanismo básico de inhibición de síntesis de proteína mediante la inhibición de síntesis de algún aminoácido glifosato lo que está haciendo para inhibir la síntesis de aminoácidos aromáticos es inhibir esta enzima la vamos a ver ya mismo que es necesaria para hacer ese proceso es un inhibidor enzimático y sulfonilurea igualmente es un inhibidor de la enzima sintasa de acetor lactato que de nuevo va a ser necesario para la síntesis de valina leucina e isoleucina miren el caso de quien es glifosato de nuevo este es el conocido roundup el famoso roundup y esto esencialmente va a estar utilizando una ruta metabólica y bloqueando uno de los pasos en esa ruta metabólica empezamos con este ácido miren que nombre más bonito el ácido chiquímico ácido chiquímico va a ser fosforilado para producir chiquímico acid 3-phosphate y aquí viene la enzima EPSP esa enzima miren ese nombre larguísimo es esto 5-enolpiruvir chiquímico synthase EPSP vamos para atrás el nombre es larguísimo esta enzima la necesito para sintetizar esta molécula con nombre larguísimo si yo inhibo la función de esta enzima que es lo que está haciendo el glifosato estoy bloqueando la síntesis en este punto nada de lo que está ocurriendo más adelante va a ocurrir ¿por qué? porque este producto de esa reacción química es necesario para continuar la síntesis que eventualmente me lleva a los 3 aminoácidos aromáticos si yo apago aquí nada de esto va a pasar así que ese es el mecanismo de cómo funciona el glifosato me mata la célula previniendo la síntesis de proteínas esta es la estructura de glifosato se clasifica como un herbicida no selectivo usted lo echa y a cualquier planta que utilice la misma enzima por ahí se fue va a ser absorbido a través de las hojas de la planta va a ser translocado y se va a acumular en los tejidos de las raíces y el mecanismo de nuevo va a ser este que acabamos de discutir glufosinato que lo mencionamos también anteriormente es muy similar aquí su estructura también es no selectivo y este va a estar entonces inhibiendo la síntesis de glutamina va a estar absorbiéndose igualmente por las hojas de la planta y se va a translocar pobremente a través del silema y el floema por lo tanto vamos a ver muerte de la hoja ok como entonces evitamos que la planta que yo estoy cosechando si yo le añado este hierbicida se me muera porque la idea de todo esto es que yo tengo yo voy a tener mi cultivo yo tengo mi plantita aquí está mi plantita y alrededor de mi planta hay un montón de hierbas que yo quiero eliminar porque esas hierbas me están compitiendo por los mismos recursos que mi planta así que yo le añado el glifosato y pues nada este glifosato va a caer en toda mi planta incluyendo también las hierbitas yo quiero eliminar selectivamente estas hierbas y que mi planta no se me afecte por lo tanto necesito que mi planta tenga forma de resistir la presencia de glifosato glifosato de nuevo va a estar funcionando mediante la inhibición de la enzima EPSPS la enzima sin tasa de 5 enol piruvir shikimato pues yo necesito que si el glifosato me está inactivando esta enzima yo tenga una vía alterna de llegar al mismo sitio yo necesito poder mi planta necesita poder producir tirosina triptófano y fenilaranina que son los tres aminoácidos aromáticos que se están perdiendo en presencia de glifosato que puedo hacer pues la modificación genética para resistencia al glifosato esencialmente lo que hace es que se identifica una enzima en bacterias que haga el mismo trabajo EPSPS bacteriana una enzima que corresponda a esta misma enzima pero de bacterias y por qué hacemos esto porque el Roundup es un inhibidor enzimático pero tiene una cierta especificidad específica para enzimas de la planta aunque tengamos una enzima que su origen es bacteriano y que haga el mismo trabajo el inhibidor no reconoce el mismo sitio activo por lo tanto esta enzima va a continuar funcionando yo le echo Roundup a mi matita las hierbitas que no están genéticamente modificadas se van a morir porque no van a tener como lidiar con la presencia del Roundup pero mis plantas genéticamente modificadas cuando yo añado el Roundup ellas tienen una vía alterna me inhibiste la mía mi enzima natural pero yo tengo una segunda enzima en este gen que modificamos la planta para que lo tuviera y vamos a tener entonces la enzima bacteriana todavía activa aunque la enzima de la planta haya sido inactivada esa es la forma de resistir ok adicional ¿verdad? vamos a tener aquí de nuevo glifosato y de nuevo glifosato el método es que se utiliza una enzima de agrobacterium que no sea que no sea que no sea ay Dios mío este susceptible a la presencia de ese inhibidor en el caso de glifosinato se hace algo similar se utiliza una enzima de streptomyces que en este caso en lugar de darle una vía alterna para la síntesis de la del aminoácido que se afectaría pues vamos a tener esta enzima inactiva al ingrediente activo usted echa glifosinato y esta enzima de streptomyces lo va a modificar de tal manera ¿verdad? lo va a metabolizar de tal manera que él pierda su actividad en el caso de bromoxinilo igualmente una enzima de clipsela que inactiva al ingrediente activo de nuevo lo apaga y en el caso de sulfonilurea va a haber una enzima modificada que viene de tabaco es similar a lo que ocurre con glifosato en el glifosato tenemos una segunda enzima de una fuente nueva de bacterias que se la vamos a poner a la planta en el caso de sulfonilurea le ponemos una enzima no de bacterias sino específicamente una de tabaco que sabemos que resiste la presencia del hiermicida en todos estos casos la idea es darle a la planta algún mecanismo para ella poder bregar con la presencia de ese hiermicida ya sea repitiendo la función con una enzima diferente o dándole una enzima que pueda inactivar el ingrediente activo cualquiera de las dos cosas tiene el mismo efecto que ese que ese hiermicida pues no tenga el efecto en la planta genéticamente modificada en el caso de resistencia a insectos que es el otro el otro la otra característica que se repite mucho veíamos mucho por ejemplo en el maíz y en el algodón decían BT corn BT cotton BT soy BT lo que quiere decir es bacillus turingiensis porque estas esta modificación genética esencialmente utiliza una proteína producida por la bacteria bacillus turingiensis que tiene una función tóxica esta proteína se convierte entonces en una especie de biopesticida bacillus turingiensis va a tener entonces la capacidad de formar unas endosporas que a su vez dentro de las endosporas se producen cristales de estas proteínas que se llaman las proteínas cry cry de cristal y esas proteínas vean aquí los cristalitos esas proteínas cuando entran al sistema digestivo de ciertos insectos van a tener un efecto letal específicamente en su sistema digestivo van a crear unos poros que el sistema digestivo básicamente se rompe y el insecto va a morir porque pues todo su sistema digestivo abre y va a haber hasta sepsis en el caso de ello ahora venía mismo aquí el mecanismo entonces la idea es que nosotros tenemos ahora un biopesticida que podemos utilizar si tenemos una plaga en particular que nos está afectando el cultivo ese biopesticida se puede aplicar directamente como vemos aquí lo podemos aplicar directamente en una forma por ejemplo de spray de manera que si el animalito el insecto que le gusta la hojita le da un morch va a estar entonces consumiendo la toxina y una vez esa toxina esté dentro del animal va a haber daño a su sistema digestivo las bacterias entran al cuerpo va a tener entonces ahora un sistema digestivo comprometido y el insecto básicamente se infecta y va a morir de una infección aquí lo ven de nuevo de una forma un poquito bocosa tenemos ahí la bacteria la bacteria produce la toxina podemos aislar la toxina directamente y usarla como spray o podemos hacer modificación genética en que la planta reciba de por sí el gen para producir la toxina en lugar de aplicar la toxina purificada vamos a colocarle ese gen directamente a la planta para que la planta produzca la toxina como parte de las proteínas ¿verdad? en cierto modo naturales que ya va a estar produciendo constantemente una vez el insecto trate de consumir la planta la planta ya tiene forma de protegerse de él esas hojas ya tienen la toxina y aunque el insecto está aquí listo con cuchillo y tenedor se la come y va a tener problemas intestinales y eventualmente la se va a morir importante es que hay distintos Bacillus thuringiensis viene siendo el primer el primer ejemplo de organismos que producen este tipo de toxinas pero hay variedad no todas las toxinas van a afectar el mismo tipo de insectos y vamos a tener distintos tipos de proteínas con efectos diferentes por ejemplo vean aquí los tipos de toxinas cry 1 y 4 que es el nombre de nuevo de la proteína y las sites 1 y tienen efectos distintos por ejemplo la 1 trabaja para este tipo de plagas lo que son los caterpillars los bosanos de las mariposas vamos a tener los beetles los coleópteras que entonces van a ser afectados por la tri-3 los dipteras que son pues mosquitos moscas van a ser entonces más afectados por la 4 etcétera así que vamos a tener una gran cantidad de posibilidades con este tipo de toxinas ¿cómo funciona? de nuevo vamos a tener la bacteria la bacteria produce esas proteínas esos cristales naturalmente si el el insecto consume la bacteria o consume los cristales da igual en el momento en que esos cristales caen dentro de el intestino las enzimas digestivas van a empezar a procesarlas y dentro del cristal empezamos a procesar y vamos a producir entonces las toxinas ya procesadas las gamatoxinas esas toxinas se van a pegar a receptores en la membrana del intestino del animal y me va entonces a permitir hacer unas especies de poros la formación de poros mirenlo aquí membrane pore formation permite entonces la lisis de las células esas células al tener poros van a empezar a romperse van a empezar a liquear van a empezar a entrar cosas a salir cosas pierden la osmolaridad y el animalito se va a morir eventualmente por como dicen por ahí el pez muere por la boca y el insecto también miren entonces de nuevo toda la cantidad de posibles proteínas cry tenemos por aquí y los distintos las distintas aplicaciones yo necesito cry de esta para que me me ataque lo que son las lapas que se pasan comiéndose las matas de recao y las matas de albaca fíjense que esa es específica para gastrópodos y de nuevo vamos a tener unas que son pues más para mariposas para lo que son estar abajo moscas mosquitos etcétera esto es lo que llaman entonces las gamas endotoxinas vienen en el cristalito cuando el cristal se empieza a modificar en el sistema digestivo pues sale la proteína como tal ya ya esté digerida y activa como toxina ¿qué se hace entonces de nuevo en la planta? se añade el gen de manera que esa planta ya esté preparada para responder a cualquier tipo de plagas ¿cómo esto afecta entonces la forma en que trabajamos? de nuevo volvemos a estas estadísticas desde 1996 hasta el año 2013 aproximadamente entonces fíjense el por ciento de hectáreas en el caso de maíz con el gen para la toxina de Bacillus thuringiensis del 96 hacia el 2013 un aumento en la cantidad de hectáreas sembradas con este tipo de maíz genéticamente modificado y entonces fíjense cómo el uso de insecticida ha ido disminuyendo porque no es necesario le estamos dando a la planta la forma de defenderse ella misma y entonces eso evita el tener que utilizar pesticida que pues al fin y al cabo pues también resulta en contaminantes ambientales ok ¿qué más es una característica probada? ya esas primeras dos que vimos pues son las más comunes son las que comenzaron todo esto lo que sería pues la resistencia a plagas y resistencia a germicidas el objetivo de estas dos modificaciones genéticas básicamente es que el producto no se dañe que el producto sobreviva que el producto sea valga la redundancia más productivo porque vamos a tener en el caso del hierbicida de nuevo estas plantas que crecen alrededor del producto compiten por los nutrientes y no van a dejar que nuestra planta principal se desarrolle efectivamente así que vamos a eliminarla en el caso de los insectos pues es obvio imagínense la planta de tabaco que tan importante es la hoja para la función que tiene que tengamos una planta que los insectos esencialmente se coman la mitad de la producción así que pues son más bien modificaciones para facilitar que el producto sea de mejor calidad que sea más grande que no se pierda mucho producto en el proceso en el caso de resistencia a virus es un poco parecido a lo que sería la idea o el objetivo un poco parecido a lo que sería la resistencia a insectos o a plagas hay virus que van a estar entonces infectando ciertos tipos de plantas y el efecto de esa infección viral es que me va a dañar la planta o la fruta en distintas partes y esto lo vamos a ver en el caso del tabaco de nuevo me daña la hoja si me daña la hoja perdí el producto y lo vamos a ver en el caso de la papaya este tipo de modificación genética que nos permite resistencia a virus esencialmente es como si fuera una pequeña vacunación a la planta vamos a tener una sobreexpresión una expresión en exceso de alguna proteína que corresponda a la cápside del virus entonces fíjense que la planta va a estar expresando por sí misma proteínas virales y uno pensará pues cuál es el objetivo de esto qué efecto tiene esto cuando la planta ya está expresando esa proteína viral si ella es infectada por el virus el virus trata de empezar a hacer lo que hacen los virus a coger prestada la maquinaria celular a tratar de hacer sus propias proteínas pero la planta dice ya yo tengo de eso yo no tengo por qué estar sintetizando usando las instrucciones tuyas señor virus porque ya yo tengo esta proteína yo la tengo en exceso por ahí dando vueltas no necesito más y por lo tanto la planta su sistema de control dice ya yo tengo el producto no tengo por qué transcribir este no tengo por qué expresar este en otra vez y en el asunto en el caso de los virus muchas veces ocurre que que esta proteína viene como parte de una molécula más grande entonces al apagar la expresión del gen viral estoy apagando no solamente mi proteína sino otras proteínas del virus a esto se le llama code mediated resistance resistencia mediada por la proteína de la cobertura de ese virus code mediated resistance y esto se ha utilizado en el caso de las papayas nosotros que aquí tenemos papayas que son del patio papayas totalmente locales ustedes seguramente se han fijado que a veces las papayas tienen estos estas manchitas en las cáscaras esas manchitas son producto de la infección con el papaya ring spot virus para efecto de nosotros consumir una papaya que esté infectada con ese virus para efecto de nuestra salud no es absolutamente nada preocupante porque nosotros no somos papaya así que el virus no va a tener forma de infectarnos a nosotros esto es meramente una cuestión de la calidad del producto en términos de que donde están estas infecciones pues se pierde parte de la fruta y aparte de la CBFO esta en los años 80 en la universidad de Hawái empezaron entonces a desarrollar esa papaya resistencia al virus resistente al virus y básicamente usaron ese método el método de protein code mediated resistance este el virus es un virus filamentoso miren cómo se ven entonces las papayas limpiecitas sin las manchas de la infección entiendo que estas papayas están aprobadas en Estados Unidos creo que están aprobadas en Canadá lo ven por aquí y Asia países en Asia están en el proceso de desarrollar sus propias papayas genéticamente modificadas ok así que es una cosa interesante aquí en Puerto Rico no las vemos porque aquí se cultivan en los patios es mucho más barato otro tipo de modificación aprobado es la la modificación para alterar el contenido nutricional en este caso es el contenido de aceite en la semilla de canola esta es la planta el rapeseed es la planta que produce esa semillita de canola y usted sabe que existe el aceite de canola que lo lo mercadean como un aceite saludable como un aceite que puede ser un sustituto en en recetas de cocina incluso se puede usar para freír lo que se hizo entonces en este caso fue una modificación en la planta para que la semilla produzca una cantidad más alta de ácido láurico ácido láurico es este ácido graso que está aquí usted lo ve como un ácido saturado y pensará quizás pero ¿qué tiene de bueno el tener una cantidad más grande de un ácido saturado? pues el caso es que ácido láurico aún siendo un ácido saturado tiene unos beneficios de salud bien grandes y se utiliza para muchas cosas diferentes y por ejemplo este es el ácido graso más abundante en el aceite de coco que muchas veces lo venden como un aceite bueno para muchísimas condiciones y también pues afecta la función del aceite con respecto por ejemplo al calor y lo hace más voy a decir más mejor para efectos de usarlo como aceite de freino entonces ¿cómo ellos trabajaron esto? en el 1995 hicieron una modificación genética en que tomaron el gen de esta planta umbelaria californica que es un árbol y este gen codifica la enzima 2-0-ACP-Tioesterasa para darles la historia corta la historia larga bien corta esta enzima es una enzima que es parte de la ruta metabólica para síntesis de ácido láurico en otras palabras le estamos poniéndola encima a la planta para que con lo que ya ella tiene lo que sea los aceites que ella tiene pueda producir entonces mayor cantidad de ese ácido láurico y ese es el aceite de canola o más bien la modificación genética de canola que primero se hizo esta modificación que vamos a ver ahora bien interesante no está en el momento en el mercado y no por razones ni de seguridad ni de salud sino más bien por razones meramente económicas esta es una modificación en que se retrasa la maduración del producto y se aplicó en el caso de los tomates usted sabe que si ustedes van al supermercado los tomates se maduran bien rápido y por lo tanto los tomates se recogen en el campo relativamente verde de manera que haya suficiente tiempo de que se recojan se transporten se envíen y lleguen a mercado todavía con cierta vida útil ¿verdad? y a veces llegan tan maduros que los tienen que poner en especial a venderlos como pescado bombado entonces esta modificación genética busca de alguna manera retrasar ese proceso de maduración el proceso de maduración en plantas utiliza etileno como una hormona gaseosa el etileno lo producen por ejemplo también los guineos y usted sabe que si ustedes compran un racimo de guineo y lo dejan todo ese racimo junto en un día ya ese racimo está maduro y se pone rápido con las manchitas brown y se pone blandito el etileno de nuevo es una hormona que estimula la maduración y va a estar entonces como hay gaseosa se va a estar regando por el ambiente si usted quiere que los guineos no se le maduren rápido los tiene que separar y poner uno en la cocina uno en el baño y el otro en el cuarto o en la sala y así pues se alejan uno del otro y duran un poquito más la modificación que se hizo entonces llegó a mercado como un producto que se llamaba el flavor savior tomato en ese flavor savior tomato se bloqueaba la expresión de la enzima poligalactouronasa PG como en películas PG esta enzima poligalactouronasa es una enzima que degrada la pectina y la pectina es uno de los componentes de las células vegetales es parte de lo que le da la fortaleza a la fruta si la pectina se degrada la cáscara va perdiendo firmeza se va poniendo blandita y ese tomate eventualmente se pone como diríamos aquí en Boricua apolismado y se va a perder ¿qué hicieron ellos? de nuevo se identifica que la enzima poligalactouronasa esto es lo que es pectina me va a estar hidrolizando estos enlaces y me va a estar rompiendo ese polisacárido pectina que tan importante es para darle la estructura y la fortaleza la firmeza a la fruta si yo inhibo la función de la enzima voy a tener entonces que se retiene la pectina la voy a retener ¿cómo hicieron eso? lo vamos a ver más adelante pero me adelanto que es algo que hoy en día se haría con RNAi porque esencialmente ellos trabajaron para prevenir la síntesis del mensajero o más bien para prevenir la traducción del mensajero fíjense cómo cómo esto compara cuando vemos un tomate ordinario lo que llaman ordinario versus un tomate de estos gene silence en que hemos apagado la función de la poligalacto uronasa entonces miren a los 10 días cómo se ven estos tomates todos más o menos se ven similar a los 10 días pero a los 20 días miren el tomate ordinario versus los tomates genéticamente modificados y a los 45 días miren la diferencia vamos a tener un tomate que a los 45 días todavía está básicamente fresco económicamente esto es bien importante porque económicamente esto implica que el producto tiene una duración mucho mayor así que le podemos sacar el jugo por más tiempo literalmente después vamos a estar hablando de cómo se hizo la parte científica de cómo se hizo y en ese momento pues hablaremos de por qué ya esto no está en el mercado y hablaremos un poquito de cómo la percepción del público de lo que es un producto genéticamente modificado los últimos las últimas modificaciones que entraron al mercado entonces son estas modificaciones que ya les había mencionado en que se retrasa o se evita ese proceso de oxidación y lo vimos en papas y lo vimos en manzanas en papas hay esta línea de papas que le llaman las innate potatoes que de nuevo fueron aprobadas 2014-2015 y esencialmente se utilizó RNAi la técnica de RNAi para evitar o reducir la síntesis de la enzima PPO ¿quién es esa enzima PPO? esta enzima es una oxidasa entonces esa oxidasa va a tomar los compuestos que naturalmente existen en la papa en algunos de estos compuestos y los va a procesar de manera que están entonces ahora oxidados y esa oxidación se revela en ese color brown marrón de la papa la papa convencional entonces si miramos aquí en esta imagen que obviamente nos presenta la compañía que las vende que todo va a ser bien bello la papa convencional pues hay una porción que se va que se pierde ¿verdad? se desperdicia o se descarta porque tiene cantacito tiene golpe y se ve feíto esa porción se limita un poco en la papa modificada porque parte del problema cuando la papa se golpea es que va a estar creando espacios por donde entra el aire y el aire entonces va a facilitar la oxidación ese oxígeno que está entrando facilita la oxidación pero donde mayor impacto vamos a ver es que entonces esa parte ese browning waste ese desperdicio que se pierde porque simplemente la papa se ve marrón se minimiza bastante en el caso de esta de esta papa que no se oxida me dice que me estoy ahorrando 1.4 billones de libras en desperdicio de papa y esto es papa que es funcional esto sirve lo que pasa es que se ve fea no sabe distinto ni mucho menos eso me ayuda también a gastar menos agua porque tengo que producir menos papas para alimentar la misma cantidad de gente y de nuevo si se fijan miren lo que llega aquí al consumidor lo que llega aquí al consumidor con mucho mayor adicional a evitar la la síntesis de estos compuestos oxidados que me dañan la papa también ellos entonces incluyeron una inhibición de la sintasa de asparagina esta enzima obviamente por ese nombre me ayuda en la síntesis del aminoácido asparagina y el problema es que ese aminoácido cuando la papa se fríe me produce altas concentraciones de acrilamida que ya les había mencionado es un compuesto tóxico por lo tanto esta papa no solamente es más linda por decirlo así no se pone marrón sino que también es un poquito menos menos tóxica es más buena gente porque no está produciendo esa cantidad de acrilamida al momento de freírse algo muy similar se hizo más adelante en las manzanas en el 2015 2017 creo que se aprobó y estas son las non browning apples igualmente se usó RNAi de nuevo el fenómeno de inhibición por RNAs inhibidores y de nuevo esta es la reacción que se está impidiendo vamos a tener distintos tipos de compuestos que pueden ser oxidados la enzima PPO otra vez me facilita la oxidación y estos compuestos ya oxidados son los que le dan ese color marrón a la manzana o a la papa la manzana convencional usted sabe que tan pronto le da un cantito corta un pedacito ese pedacito en cuestión de varios minutos va a estar ya poniéndose brown poniéndose marrón y oxidándose mientras que pues la manzana Arctic que es la la marca de ellos va a estar entonces permanece bastante limpia y la idea es que pues como esta manzana no va a estar produciendo la enzima no vamos a tener esta reacción y no vamos a tener entonces los compuestos que le dan ese color ellos tienen versiones de Arctic Apple para prácticamente todo tipo de manzana las Granny Smith las manzanas este Gala todo este tipo de manzana y todas ellas pues han sido evaluadas y todo y están disponibles en mercado lo último que vamos a ver me parece en términos de modificación aprobada es entonces esta modificación que busca controlar el polen o controlar la dispersación de polen uno de los problemas grandes que tenemos en biotecnología agrícola es que las plantas que tienden a ser modificadas son plantas que producen flores son plantas que producen polen que se esparce fácilmente por el aire y el polen quizá ustedes no recuerdan pero el polen esencialmente contiene la información genética del gameto macho por lo tanto si hay modificaciones genéticas ese polen las carga las trae y existe la posibilidad y el riesgo de que ese polen genéticamente modificado se riegue por el aire y que vaya a contaminar cultivos o que vaya a contaminar simplemente los campos aledaños cercanos para evitar entonces este problema a través de una serie de procesos de cruces genéticos que no vamos a entrar a discutir en detalle se producen plantas que sean estériles que no produzcan polen esas plantas van a tener entonces este sistema donde se incluye esta enzima que está aquí que es una enzima que se llama barnasa barnasa es una herneasa es una enzima que degrada herneasa se hace de tal manera la modificación que la barnasa exclusivamente se va a estar expresando en las células de la antera la antera es la parte de la planta que produce el polen esas células que producen barnasa se van a morir porque todo su RNA va a ser degradado y sin RNA no podemos hacer proteína así que estamos básicamente evitando la síntesis de polen destruyendo las células que hacen el polen esa enzima el gen para esa enzima originalmente viene de la bacteria Bacillus Amilolicoefaciens así que estamos haciendo literalmente una introducción de un gen bacteriano a una planta para que ese gen bacteriano me dé la capacidad entonces de producir una planta estéreo vamos a tener entonces un sistema en donde se combina en caso de que quisiéramos volver a reproducir esa planta podemos darle reversa a la presencia de Barnaza porque entonces también se les puede incluir un gen para la proteína Barnstar déjeme poner por aquí el nombre Barnstar es esta parte que está aquí que es un inhibidor específico de esa RNAza cuando esto está presente si esta proteína está presente la función de la Barnarsa se pierde y por lo tanto al no tener esa inhibición podemos volver a producir polen entonces es un sistema que se usa para controlar cuando la planta puede reproducirse y cuando no y de nuevo es totalmente una modificación genética en que se identifica algún gen de alguna especie que tiene una característica que nos gusta que nos interesa y ese gen lo vamos a poner en la planta para que ahora la planta tenga unas capacidades nuevas bueno estamos terminando ya con una serie de modificaciones que son vamos a decir experimentales interesantes pero que aún todavía no están en mercado o que estuvieron y ya salieron de mercado esta que vamos a ver aquí es el la idea de utilizar tecnologías de DNA recombinantes y utilizar lo que son estas técnicas de transgénesis para producir algún tipo de alimento que tenga un contenido nutricional alterado en otras palabras mejorado lo que queremos es por supuesto mejorar entonces este ejemplo es el ejemplo de lo que llaman el golden rice el golden rice usted lo ve ahí ese arroz amarillo no es que sea arroz con azafrán ni tampoco que sea ya arroquizado ese es el grano como sale ese golden rice que está ahí produce beta caroteno el objetivo de esto fue hacer una versión del arroz que tuviera al menos un nutriente bien importante en la dieta que es vitamina beta caroteno es el precursor de la vitamina y si tenemos suficiente beta caroteno podemos entonces hacer vitamina que a su vez es bien importante para el sistema de la visión entre muchas cosas entonces la idea es hay países donde la dieta son países de pocos recursos económicos e incluso pocos recursos agrícolas porque son de terrenos áridos y la dieta entonces se limita a una dieta bien rica en cosas como el arroz y el arroz no es un alimento completo el arroz tiene mucho carbohidrato pero tiene muy poca proteína y tiene muy pocos nutrientes adicionales como vitamina entonces si por lo menos podemos hacer un arroz que sea modificado para que algo de lo que le falta se lo podamos añadir pues sería un buen no diría sustituto pero por lo menos una buena adición a esta dieta que que produce ¿verdad? deficiencia en ciertos nutrientes ese golden rice llevamos 23 años detrás de esto tratando de conseguir producir ese golden rice bien bello mirenlo ahí este es el arroz silvestre lo que sería normal este fue el prototipo número uno de golden rice y ya vamos por el golden rice 2 que como ven en la intensidad y color se ha logrado que se produzca todavía más de ese beta caroteno en el grano ¿cómo lo hicieron? esto es bien interesante porque ellos esencialmente introdujeron una ruta metabólica completa en el endospermo de la planta el endospermo es el área de la semilla donde está el alto contenido nutricional en la semilla entonces ellos utilizaron una dos tres cuatro reacciones esas cuatro reacciones utilizan tres enzimas diferentes vean que aquí se repite una de las enzimas y la idea es que ellos identifican entonces algo que ya está en el endospermo de la ro y es este compuesto que está aquí geranil geranil difosfato ggpp es esto que ven aquí geranil geranil difosfato parece un poquito como una molécula de colesterol pero abierta es bien hidrofóbico entonces vamos a tener que ellos introducen de la planta los narcisos el dafodio una sintasa de fitoeno que utiliza este ggpp como precursor para producir fitoeno segunda ruta segunda reacción de la ruta es que entonces usamos una desaturaza de fitoeno esta proviene de la bacteria erwinia uredobora y me produce z caroteno y la misma enzima procesa ese z caroteno caroteno para producir licopeno ese licopeno a su vez utilizamos una última enzima otra vez del narciso la ciclasa de licopeno que me lo va entonces a metabolizar para llegar a lo que sería peta caroteno o provitamina son cuatro genes o cuatro reacciones que se han tenido que introducir para poder entonces lograr llegar desde algo que ya estaba en el arroz hasta algo que nos puede servir como un nutriente que no está originalmente en esa en esa semilla el golden rice es un es un alimento bien controversial por muchas razones como se siente desde el dos mil y pico están bregando con esto y una de las principales problemas que se ha enfrentado con el golden rice primero es que al principio como vemos la cantidad de peta caroteno que se estaba pudiendo producir en la semilla no era sustancial ya eso se ha ido corriendo poco a poco segundo más bien la cuestión económica y la cuestión ética estas semillas a quien más beneficia son a países y a poblaciones de bajos recursos que no necesariamente van a tener que pagar la semilla así que la distribución de la semilla eso es algo que siempre están en discusión cómo se va a distribuir esa semilla y lo otro ha sido un problema de percepción del público en que por ejemplo ellos no han logrado completar hasta hace unos cuantos años atrás no habían podido lograr completar lo que llaman los field trials las siembras de prueba en que ellos tienen que sembrar el alimento para poder tener suficiente alimento y ver si esto funciona y el problema ha sido que los grupos ambientalistas y los grupos que están en contra del uso de los organismos genéticamente modificados que obviamente se oponen a este tipo de alimento han encontrado las áreas de cultivo y han saboteado en las filipinas hubo un cultivo que los grupos me parece que fue Greenpeace entró y le pegó fuego al cultivo entonces eso son cosas que no podemos llegar al mercado si no están las pruebas en la forma en que se regula todo esto tiene que haber una serie de pruebas si no se pueden completar las pruebas no vamos a llegar al mercado y pues todavía esto es algo que está en el tintero que se lleva muchos años trabajando pero todavía no está aprobado para consumo entiendo que el año pasado Canadá compró el derecho por decirlo así de sembrar y hacer los field trials así que es posible que pronto por lo menos en algunos países esto esté disponible aquí en Puerto Rico yo quería que ustedes supieran que tenemos un científico él es el doctor Dimur Silitunga obviamente no es puertorriqueño con ese apellido él es indio pero él trabaja en la UPR de Mayagüez en ese cinto de Mayagüez y trabaja con plantas transgénicas haciendo algo muy similar trabaja con muchas cosas pero entre las cosas que él ha trabajado es con el uso de la yuca tratando de hacer algo muy parecido tratando de hacer yuca que produzca mayor cantidad de beta-caroteno para que sea entonces un alimento mejorado él tiene pues sus artículos publicados también como podemos modificar genéticamente esos alimentos para que sean mejores transportadores que tengan unos transportadores más eficientes y entonces puedan tener mayor concentración de minerales también en el alimento o sea que no solamente tengan vitaminas en adición sino también minerales y incluso alterar un poquito la síntesis de proteína básicamente es haciendo modificaciones genéticas para que estos alimentos que son de fácil acceso y fáciles de cultivar en terrenos vamos a decir difíciles pues tengan un poquito más de alimentación y sean más más efectivos para alimentar poblaciones grandes y termino me parece que voy a terminar con esta última modificación que la hemos discutido anteriormente cuando hablamos de proteínas microbianas en el caso de de aquella proteína que se usaba para producir nieve en los en los ski resorts y les había mencionado el asunto y aquí lo vamos a ver un poquito más en detalle son proteínas contra el hielo o más bien proteínas que facilita la formación de hielo y hacemos algo contra esas proteínas está este sistema que se llama el microbial frost inhibition system como les mencioné anteriormente está la bacteria pseudomonas y yae esta es una bacteria de suelo que promueve la formación de hielo temperaturas que son de 1.5 o bajo cero hasta 15 grados sobre sobre cero entonces se supone que la congelación sea de cero hacia abajo y estamos viendo congelación a temperaturas que son frías pero no deberían ser de congelación y lo que están haciendo estas bacterias miren aquí la bacteria mirenla por aquí y están miren aquí estos son los hielitos que se forman alrededor esas bacterias tienen un gen que se llama el gen INA2 ese gen es el gen que codifica la proteína que le llamamos un ice nucleation factor esa proteína de alguna manera se entiende que parte del mecanismo es por agregación formando agregado estimula la formación de hielo alrededor de la bacteria como ella es una bacteria que está en el suelo ella va a ser una bacteria que también está en los frutos que están cerca del suelo y en las hojas y pueden ver entonces como las hojas aquí están formando unos cristalitos de hielo gracias a la presencia de la bacteria entonces hace muchos años atrás se ingeniaron esta idea de producir entonces bacterias que sean ice mutants otras palabras son bacterias para las cuales ese gen INA2 es eliminado al no tener el gen INA2 la bacteria no produce la proteína y no va a tener esa capacidad de nucleation de formación de hielo cuando la bacteria es normal alrededor de ella vamos a tener estas capas de hielo esos cristales que se forman esos cristales se forman encima por ejemplo de las presas y va a estar sufriendo daño a la cosecha porque a temperaturas de hasta 15 grados que me van a estar congelando los frutos y usted sabe que una vez se congela pierde de nuevo la integridad de las membranas y se pone aguaíto y se pone apolismado en buen español otra vez la idea era entonces tener estas bacterias que no producen la proteína no producen ese efecto de la formación de hielo y en una en una estrategia similar a la del antibiótico que poníamos la bacteria en la boca y esa bacteria no producía el ácido láctico no producía la enzima que me hacía la formación de la carie aquí se utilizaría entonces la bacteria modificada directamente para en un spray aplicárselo a los cultivos para que hubiese sustitución del ecosistema poco a poco esta bacteria modificada iba a ir sustituyendo a la normal y al final del camino lo que vamos a tener entonces era una bacteria que no tenía la capacidad de formar hielo por razones de percepción pública y razones de ética en términos de que estaríamos básicamente alterando el ecosistema de una forma artificial pues esto nunca realmente llegó a mercado pero ya ven que la idea de usar la proteína pues sí llegó a mercado aunque fuera de otra forma el sistema que usan los ski resorts no usa la bacteria solamente usa la proteína y por lo tanto pues no está el riesgo de que estamos alterando el ecosistema porque no es un organismo vivo lo que estamos liberando ahí es simplemente una proteína aquí sería el organismo vivo vean entonces los artículos miren esto esto es algo que fue identificado hace muchos años en 1974 se identifica esa proteína o por lo menos se identifica ese fenómeno de que Pseudomonas Seringia induce la formación de hielo y aquí está el artículo de las presas en el proceso este de la competencia entre lo que serían las tipos silvestres y aquellas que les falta la proteína y de nuevo fíjense que esto es 1987 más o menos o sea que esto es algo que estuvo en la década de los 80-90 pero realmente pues nunca llegó al mercado aunque de nuevo la proteína sí pues llegó a tener algún uso en el mercado bueno hasta aquí este primer video más adelante vamos a estar entonces trabajando métodos de transgénesis ya esto es más lo vamos a ver en la clase presencial en la semana que viene método de transgénesis me va a ayudar entonces a definir cómo yo hago todas estas modificaciones cómo yo introduzco estos genes a estas plantas qué alternativas tengo cómo identifico las plantas que han recibido el gen y básicamente qué cosas distintas podemos hacer en plantas que vamos a ver no se pueden hacer ni en bacterias ni en animales así que hasta aquí este primer video no se pueden hacer